Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bolsas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bolsas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se visca de vino fino Vino limpio resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bolsas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bolsas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se visca de vino fino Vino limpio resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se visca de vino fino Vino limpio resplandeciente Para recibir al Rey Vino limpio resplandeciente Y a su esposa se le ha concedido Que se viscose de vino fino Vino limpio resplandeciente Para recibir al Rey Vino limpio resplandeciente Y tu santa paz, las confinas desabajarás Y la creación entera nunca jamás creerá Tu ojos se manifiestarán Estabarás el santo lugar y tendrás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios en tu amor de renuncio Somos lugar santísimo, somos tu habitación Una nueva generación Que tu gloria a tus fueras y tendrás la iglesia de hoy Llega tu reino Señor Restaurarás el santo lugar y tendrás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios en tu amor de renuncio Creerá tu reino Señor Restaurarás el santo lugar y tendrás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios, en tu amor me regocijo, en tu amor me regocijo hoy, en tu amor me regocijo hoy, amén.